Te vamos a contar todo sobre qué pasó con el Plan Potenciar Trabajo. Eliminación oficial del Potenciar Trabajo. El decreto firmado por el presidente Javier Milley, el jefe de gabinete Nicolás Pose y la ministra Sandra Petovello, oficializó la eliminación del Plan Potenciar Trabajo. Esta medida fue publicada en el boletín oficial, marcando un cambio significativo en las políticas de inclusión social y laboral del país. Creación de nuevos programas sociales. El Ministerio de Capital Humano anunció la creación de dos nuevos programas, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Estos programas reemplazarán al Potenciar Trabajo y se enfocarán en diferentes grupos de la población. Programa Volver al Trabajo. Estará orientado a la población de 18 a 49 años. Buscará fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Proporcionará orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, capacitación, certificación de competencias y promoción de emprendimientos productivos. Se estima que el 75% de los beneficiarios del Potenciar Trabajo pasarán a este nuevo programa. Programa de Acompañamiento Social. Estará centrado en los mayores de 50 años y en las madres de 4 o más hijos. Brindará asistencia inmediata y buscará empoderar a los beneficiarios a través de un acompañamiento en la construcción de capacidades y el fortalecimiento familiar. Los beneficiarios de este programa también podrán participar en el programa Volver al Trabajo.